Es sumamente importante para la Argentina que el Presidente de la Nación brinde su discurso el día de mañana, como está previsto en la agenda, ante los líderes y empresarios más importantes del mundo y consideramos que es una oportunidad de mostrar hacia dónde va la Argentina en búsqueda de mayor libertad y mostrando el avance del capitalismo aquí en la Argentina. El día de mañana no sólo va a estar la exposición del Presidente Milley allí en el Foro Económico de Davos, sino que también se va a reunir con Cristalina Giorgieva y acaba de confirmarse que se reunirá, que tendrá una reunión bilateral con el Secretario de Estado del Reino Unido, David Cameron. Esto acaba de ser confirmado. Por supuesto, en su ausencia estará a cargo del Ejecutivo la doctora Victoria Villarroel hasta que el viernes 7 de la mañana, 55 minutos, arribe nuevamente el Presidente al Aeropuerto Internacional de Seiza. También acaba de confirmarse el día 11 de febrero el Presidente Javier Milley será recibido por Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Así que eso también está confirmado, repito, para el 11 de febrero próximo. En principio las declaraciones del dictador Maduro son sólo eso, declaraciones del dictador Maduro, por supuesto que lo que diga Maduro si nosotros hacemos todo lo contrario es porque estamos haciendo las cosas bien y la verdad es que no me parece sano comparar declaraciones de Maduro con declaraciones de la oposición. Me parece que es bastante diferente lo que Maduro representa a lo que la oposición dentro del juego democrático de la República y de la sana convivencia democrática es. Comparar la oposición con Maduro no me parece que esté para nada bien ni que... nada, no es comparable. La verdad es que no puedo ni hacer más aclaraciones porque no es comparable lo que diga un dictador con lo que diga la oposición de la Argentina, la que por supuesto respetamos, con la que dialogamos y con la que son parte, repito, parte de la República, de la división de poderes y de todo el respeto que... No, no, no quiero ni pensar que en la pregunta hayamos comparado la oposición con Maduro.